¿Cómo están, cabezanchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos ¡Ya vienden! ¡Ya! En esta ocasión vamos a tener muchas noticias que me gustan mucho, así que esténse pendientes Como que los mechas están muriendo por un virus Cambios en los controles de Fortnite ¿Qué puedes esperar de The Last of Us 2? Y el remake de un juego que estoy esperando con muchas ansias, así que nada ¡A darle con el video! La primera noticia tiene que ver con anime y es que a mí me gusta mucho el anime Ustedes lo saben, a ustedes también les gusta, a mí me gusta, a todo el mundo le gusta Y tiene que ver con My Hero Academia que es uno de los animes más importantes en este momento de la vida Ya que es muy famoso por robarle la idea a Super Escuela de Héroes Entonces es un gran logro, pero o sea, sí se parece un chingo a Super Escuela de Héroes Pero la verdad es que está muy muy padre, está muy divertido, es muy real Y te identificas mucho con los personajes, se los recomiendo mucho por si no lo han visto Y tiene que ver con el nuevo juego que van a sacar de My Hero Wants Justice número 2 Y este debo de aceptar que se ve mejor que el pasado Porque el pasado parecía que era un juego de Gamecube y eso me causaba mucho conflicto El de ahorita sí ya se ve como de Xbox 360 mínimo Y pues la verdad me tiene muy emocionado porque la saga que va a abarcar, que es la de Overhaul Neta me mama, o sea, neta, esa saga está verguísima, creo que es la más seria por así decirlo Y ya quiero que salga Domina los nuevos controles de Fortnite junto con todos los cambios que está teniendo Hay un nuevo modo de juego que es literalmente para ayudarte a mejorar con los nuevos controles Que se adaptaron recientemente que tienen que ver con la sensibilidad que ya lo puedes ajustar en 10 etapas Tú eliges en la que quieres jugar y también con la asistencia de puntería que cambió un poco Ahora enfocando a varios objetivos a la vez si es que están muchos juntos en lugar de solamente a uno que tenías Si quieres saber esta información un poquito más detallado puedes ver a leer el parche de Fortnite que ahí viene todo Pero es lo que yo te puedo decir así contándotelo como de amigos Prácticamente la asistencia de puntería ahora te va a dejar apuntar a varios al mismo tiempo Y es decir si están así 4 y disparas así le va a dar a los 4 en lugar de pues tratar de darle al primero siempre Por así decirlo Y para que justamente te adaptes a este nuevo modo esta nueva asistencia de puntería a la sensibilidad Sacaron un nuevo modo de juego que se llama Ay se me olvidó como se llama Que se llama los combinados Y es prácticamente un campo de tiro en el que tienes que pasarlo en el menor tiempo posible Y así pues lo completas y ganas en los combinados Va a haber una métrica de a ver quien lo completó más rápido Y pues espero que seas el más rápido del mundo Alguien que seguro va a jugar este modo es el siguiente enchufe dorado que nos dice Hola me llamo Slimes Editor Mi canal es Esceptic Slimes Y subo videos de Fortnite Soy un diseñador en Sony Vegas EAE Mi meta es llegar a 1000 subs para tener código de creador Y hacer partidas privadas con todos ustedes Saludos a los enchufes Pues vayan a apoyar a Esceptic Slimes Y ayúdenlo a llegar a los 1000 suscriptores para que tenga partidas con ustedes con su código de creador Tu Switch se puede convertir en un arcade Y está muy fácil de hacerlo Solamente tienes que comprar unas bases que van a salir al mercado pues no en mucho tiempo Se ven bastante feas la verdad No me gustaron nada O sea la base como tal La estructura está muy bonita Pero las imágenes que le están poniendo se ven súper chacas O sea no están padres Creo que lo podrían hacer mucho mejor Hay unas de Street Fighter Una de Resident Evil que es la más chaca yo creo Hay una de Naruto que se ve bastante bien Y etc, etc, etc Va a haber de anime, de cómics, de juegos importantes, etc Entonces cómprenla si es que la quieren Esto es algo rápido Solamente se los quiero comentar antes de que se acabe la promoción por así decirlo Y es que el demo de Medieval se va a acabar el 6 de Octubre Así que si no lo has descargado para esa fecha Ya no lo vas a poder descargar después Te recuerdo que este juego es uno de los más esperados de todo el año Gracias a que pues fue muy popular en su tiempo Y ahorita con esta entrega pues van a ser todo muy bien Se ve bastante bonito Y pues no está de más descargarlo pues es grat Si si te gusta el demo El juego está a 30 dólares ahorita a un precio especial Y va a estar así hasta el lanzamiento Un remake que llevo esperando mucho tiempo Y es algo que neta me tiene muy emocionado Porque no recuerdo unas vacaciones que no haya jugado este juego Y me tienen muy buenos recuerdos Es House of the Dead 2 que va a tener un remake Y la verdad se viene bueno La verdad se ve que lo van a hacer muy bien Van a hacer el remake de House of the Dead y del 2 también Los que se van a encargar de esto van a ser Megapixel Studio Y la verdad confío mucho en ellos ya que han hecho otro tipo de remakes Que les han quedado bastante padres No han dicho para cuándo va a estar listo Pero se cree que va a estar para el 2020 Me gustaría muchísimo que lo metieran en un VR Porque estaría increíble jugar en el VR con eso Si lo sacan para VR se los juro que tenemos aquí el gameplay exclusivo Y nos los pasamos en cámara en vivo Artistas mexicanos colaboran para dar un homenaje A todo lo que han logrado a través de la historia con los videojuegos Dando a conocer pues de una manera padre Con una galería bastante bastante cool Los juegos desarrollados por mexicanos O juegos que se han desarrollado pensando en México Así que hay cosas como Guacamili, Grim Fandango, Kleptocats, etc, etc, etc Team Fight Tactics viene con todo Y es que no ha parado O sea neta no para este modo multijugador de League of Legends Este modo parecido a Dota Auto Chess No para O sea neta sigue con todo A mi si me gusta O sea se me hace algo divertido Pero tampoco algo con el que me puedo viciar tanto O sea no se porque le gusta tanto la gente así de ya de locura Me gusta jugar más lo normal que esto Pero la verdad es que si está bastante divertido Y para darte las cifras que ha tenido Te voy a decir las siguientes Estas cifras están impresionantes Ha tenido una base constante de 33 millones de usuarios Desde que se lanzó Ha tenido más de 1.700.000 horas de juego Las cuales nada más 700.000 han sido en el último mes O sea literal Han estado súper súper constantes para conseguir todo esto La verdad el pronóstico para esto es bastante bueno Los desarrolladores ya dijeron que lo van a hacer Para que dure muchísimo tiempo Para que se quede algo así como cuando se quedó Aram Y que es la base más grande es de China Entonces que esperemos una escena competitiva del juego para 2020 El que seguro va a subir algo sobre esto es el siguiente Enchufe Dorado que me dice Hola señor cara de enchufe Subo videos de Mobile Legends con música Shida Resubo videos de Naruto AMB Trap Y saludos a mi hermosa y perfecta novia Vielka Pues saludos para ti y ya vi tus videos de AMB Trap Me gustó el de Obito y Rin Pero me gustaría que fuera con otra música O que fuera con música de la serie Como al final del video de Obito y Rin Que fue lo que me gustó Pero te queda muy bien Vayan a suscribirse a su canal El remaster de Overwatch es algo que está sonando mucho ahorita Y es que es real O sea no es mentira Los desarrolladores propiamente dijeron Que la siguiente actualización va a ser un parche Que va a ser un remaster total Si los que lo quieren ver así Porque va a configurar muchas cosas nuevas del juego Va a reworkear por así decirlo A bastantes héroes Como a Sigma, D.Va, Mercy, Sombra, Symmetra Winston, Oriza, Roadhog Entre más Si quieres saber que va a pasar con todo esto Puedes checarlo de una vez en las notas de parche Directo de Blizzard Y puedes jugarlo en el modo de pruebas De la PC Es en la edición de PC Recientemente me lo compre en PC Y la verdad estoy encantado La verdad se ve mucho más bonito que en la consola Y no duden que vamos a jugar Overwatch en el futuro The Last of Us 2 no va a tener multiplayer No lo va a tener Eso es lo que puedes esperar Porque ellos ya dijeron que no lo va a tener Cuando ya habían dicho que sí lo iba a tener Pero está justificado totalmente Dijeron que la historia se empezó a desenvolver más y más y más y más Y fue más ambicioso de lo que creyeron Y así pudieron crear un juego estupendo Que no tenga multiplayer Ellos prefirieron hacer una experiencia hermosa de single player Sobre tener multiplayer en un juego single player Pues bueno Pero no Ellos quisieron irse single player total Y estoy de acuerdo con ellos Y dijeron que no significa esto Que en futuros juegos de la compañía No vaya a haber multiplayer alguno De hecho dijeron que sí están buscando tenerlo Y hasta yo creo que lo van a sacar Como una actualización Cuando el juego ya esté pasando un poco Van a sacar el modo multiplayer Y lo van a hacer Van a ver Van a ver que sí lo van a hacer Estoy 100% seguro Pero ahorita te prometen una experiencia single player Como ninguna Y ahora sí lo que te importa a ti A ti porque quieres que se mueran los mechas Porque el hate por ellos ya los mató por fin Es que un virus los está destruyendo Recién caen los mechas Los afecta a un virus para que exploten Y ya no sirvan para nada La gente está sacada de pedo Pensaron primero que era como un bug Y que no estaba pasando las cosas bien Pero luego descubrieron una como litografía En la que se ve Que es un análisis de un mecha que está infectado Podemos esperar que este virus Acabe con los mechas por completo Y que sea por esta razón Que Epic no quitó los mechas desde un principio Y los usó hasta en las escenas competitivas La razón por la que se quedaron los mechas Fue nada más por el lore Literal para la historia Seguramente la temporada 10 Va a acabar con algo de los mechas Que todos van a volar y van a explotar juntos Porque tienen un virus No sé Algo va a pasar raro con los mechas Y se están muriendo poco a poco Pero esto te agrada a ti Y me agrada a mí Y qué bueno que ya supieron balancear Sus servidores de una manera correcta En la última actualización Porque ya metieron los bots Para los que no saben jugar nada Y que aprendan Y también te emparejan Con gente que tiene tu mismo nivel de juego Pero ahora sí Pasemos a la parte de preguntas La primera vez de Pokémon Copper Y me dice Weferen Chufín Hola, ¿cómo estás? Me pregunta es Si sabes lo que es un Fakemon Y si estás y te gustan Sí, sí sé que es un Fakemon Son Pokémones creados por fans Pero que se ven bien Normalmente se ven bastante bien Y muchos sí me gustan De hecho me gustó mucho uno tuyo Uno que es tipo agua de roca De hecho te lo puse un mensaje Ese fue mi favorito De hecho me gustó mucho Y despedida Pues bueno, bye Agustín Loro dice Buena tarde perrito ¿Viste el anime Black Clover? ¿Qué te parece? No, no lo he visto Solamente he visto una pelea Porque a un amigo le gusta mucho Y me la spoileó Pero sí se me antojó verlo por esa pelea La verdad ahorita no tengo tiempo de ver anime para nada Me gustaría hacerlo Pero en vacaciones veré ese Y no me acuerdo cómo se llama El de los cazadores de demonios que tienen espadas Que salió apenas Pero ese también lo estaba viendo Y lo pausé por todo lo que tengo que hacer Pero sí lo veré Y muchas gracias Saludos hasta Argentina Uzi Miguel 14 dice Wefere ¿Te pareces a Laserbeam? No me parezco a Laserbeam Yo creo que neta no me parezco O sea, sería un honor Parecerme a ese wey Porque está hermoso Pero bueno Aquí está Laserbeam Y aquí estoy yo Aquí está Laserbeam Y aquí estoy yo Se va a ir juntando La cara de Laserbeam Con la mía Para hacer un match perfecto Y van a ver que Estoy igualito Entonces aquí me voy a quedar Con la cara de Laserbeam Para despedirme de ustedes Espero que estén muy bien Espero que se hayan pasado Muy, muy, muy padre Espero que les haya gustado El noticiero Espero que se hayan divertido Suscríbanse al canal Síganme en Instagram Denle like Denle la campanita Y también síganme En mi canal de Twitch De Laserbeam Entonces nos vemos Bye